El maestro Leo Zuckerman, estamos enlazados con Leo, como todos los martes y con él creo que vale la pena entrarle al tema del cual informaba hace minutos mi compañera Andrea Meraz desde el Instituto Nacional Electoral. Leo, creo que el arroz de la sobre representación ya está más que cocinado. Creo que queda clara la decisión de la Comisión de Prerrogativas en cuanto a perfilar la mayoría indiscutible de la coalición oficialista Morena, PT y Partido Verde en diputados 373, cuando le hacían falta 335, por ahí más o menos, y por el otro lado en el Senado no alcanzan, esa misma coalición oficialista no alcanza la mayoría calificada, la mayoría constitucional, al quedar o quedará, esto habrá que confirmarlo, en 83 senadores cuando requiere 85. ¿Cuál es tu perspectiva, Leo? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Pepe, a ti y a toda la audiencia. Mira, yo te diría, la sobre representación es una cosa muy común y corriente en los sistemas, valga la redundancia de democracia representativa. Hace poco hubo elecciones en el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte. El partido laborista sacó un 34 por ciento de los votos totales, si no mal recuerdo, pero se llevó el 74 por ciento del parlamento de ese país. ¿Por qué? Pues porque ese es el sistema que te permite sobre representar a través de puros distritos electorales, Pepe. En México, desde que se empezó a discutir la reforma electoral en 1977, se creó un sistema mixto de representación por distritos, aunado a uno de representación proporcional. Yo no quiero aburrir a la gente aquí con las cuestiones, la ingeniería política, de cómo se conforma el Congreso y de si hay mucha sobre representación o no. Pero el espíritu desde 1977 hasta nuestra fecha es que ninguna fuerza electoral podría estar sobre representada más del ocho por ciento. Pero pues ya sabes cómo son los políticos, Pepe. Siempre encuentran una manera de darle la vuelta a la ley. Y en este caso, en el dos mil quince, en en el dos mil quince, el PRI encontró una manera de sobre representar más allá del ocho por ciento, utilizando su alianza con en ese entonces con el partido verde. Y lo logró en esa elección intermedia del dos mil quince. Es una triquiñuela, Pepe, que utilizan en donde se registra un convenio de colaboración entre distintos partidos y entonces su permite repartir las fichas de tú te vas a ir por representación proporcional, tú te vas a ir por mayoría relativa. Y entonces, por ejemplo, un distrito y fue muy típico, un distrito que ganó morena en el Estado de México, por decir un un estado, se lo asignaron al Partido del Trabajo porque así estaba el convenio con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde entre con Morena. Y al asignárselo al Partido del Trabajo, pues eso le abre la posibilidad de una repartición más estratégica de los plurinominales. Otra vez no quiero aburrir a la gente, es una triquiñuela. Lo que le quiero decir aquí a la audiencia, Pepe, es la típica triquiñuela que utilizan los mexicanos para darle la vuelta a la ley. ¿Es legal? Yo creo que sí, Pepe. Es legal y eso es lo que están diciendo precisamente el INE, el Instituto Nacional Electoral, lo que va a votar el Consejo General y luego lo que va a llegar al Tribunal Electoral y van a decir ¿es legal esto? Sí, sí es legal. ¿Va en contra del espíritu de la ley? Sí, también va en contra del espíritu de la ley, pero lo que cuenta aquí es la ley, Pepe. Y en ese sentido van a tener mayoría calificada en la Cámara de Diputados y se van a quedar, si no mal recuerdo, a dos senadores de tener mayoría calificada. ¿Pero quién crees tú que en el Senado de la República dará su voto a torcer? Pues yo creo que el kilo de senador está barato, Pepe, en este momento. Y va a haber muchos que van a hacer cola ahí para irse con Morena y recibir todas las prebendas que les pueda dar Morena. Por ahí hay dos senadores que entraron del PRD, por ejemplo, partido que ya desapareció, que ya perdió el registro. No hay que quitar de la lista a posibles priistas. No, hombre, no van a tener ningún problema, Pepe, para conseguir esos dos senadores y tener mayoría calificada. Ahora, el tema es qué van a hacer con la mayoría calificada. Lo que se les pegue la gana. Correcto. Absolutamente, Pepe. Una vez que tú puedes reformar la Constitución, pues puedes hacer lo que se te pegue la gana, como reformar el Poder Judicial, que va a ser una de las cosas importantísimas, que yo creo que es un error, un gran error, reformar el Poder Judicial, todo por el despecho, por el coraje que le tiene López Obrador al Poder Judicial, porque se atrevió a desafiarlo. Y ahora resulta que los mexicanos vamos a ir a elegir el año que entra a jueces, magistrados y ministros de la corte, y que López Obrador le está heredando un problemón a Claudia Sheinbaum, que va a succionar, Pepe, toda la energía del primer año de Claudia Sheinbaum, lo va a succionar este conflicto con el Poder Judicial, que es lo que estamos viendo en este momento en las calles. Porque yo le quiero recordar a la audiencia que hay 50 mil empleados del Poder Judicial en toda la República, porque como es el Poder Judicial de la Federación, hay representaciones de este poder en toda la República. Y entonces vamos a ver, le estamos viendo un atisbo estos días de lo que puede ser el primer año de Claudia Sheinbaum con movilizaciones por parte del Poder Judicial, amén de que se va a detener, Pepe, la justicia federal, que es la última instancia jurisdiccional que tiene este país. Entonces, bueno, la pregunta de fondo, y tú tienes toda la razón, es qué pueden hacer, pues pueden hacer lo que se les pegue la gana con esa reforma, con esa gran mayoría constitucional que lograron a través de una triquiñuela. Déjame ponértelo y con esto termino, Pepe, es como la ilusión fiscal. Los grandes despachos fiscalistas te dicen, oye, mira, yo te voy a dar la manera de que le des la vuelta a la ley con cuestiones que son legales, pero es una manera de eludir, digamos, el espíritu de la ley. ¿Está prohibida la ilusión fiscal? No. ¿Es evasión? No, no es evasión, pero sí es una manera de darle la vuelta a la ley. Claro, cuando el Estado está de ese lado, cuando el gobierno está del lado, lo acusan a los contribuyentes de estar eludiendo la ley. Bueno, pues lo que está aquí haciendo Morena, junto con el PT y con el Verde, es una especie de ilusión de la ley, Pepe. Muchas gracias, querido Leo, como siempre, muy buenas noches. Gracias, querido Pepe. Muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Igualmente, gracias, Leo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.